¡Oh! ¡Y qué bonito suena! ¡Paca N.K! ¡Jejejeje! ¡Ja! ¡Pero qué fiesto! ¡No, no, no! ¡Señoras y señores! Festejando el cuarto viernes de cuaresma, 18, 19, 20 de marzo ¡Jejeje! En la comunidad de Itiandi Chico, municipio de Metlatono, Guerrero Festejando al santo patrón, señor de la inspiración Acompañando a la mayordomía en la fiesta del cuarto viernes de cuaresma ¡Que, que, que! ¡Se prende el pueblo con el trompetista alegre de la banda N.K. ¡Porque usted lo pidió, llega la banda más representativa del estado de Oaxaca, Oaxaca! ¡Banda N.K.! ¡Pure N.K. Uyga! ¡Parejito, parejito nomás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Agarrese con favor que viene el trompetista alegre! ¡Deleitando con sus mejores chilenas regionales! ¡La reina de las chilenas! ¡La banda N.K.! Lo más triste en la vida es estar lejos de ti, madre mía ¡Una banda con estilo de música regional! ¡Que está conquistando corazones con sus chilenas! ¡Banda N.K! ¡Todos están invitados para bailar con el trompetista alegre de la banda N.K! ¡Acompañando a la mayordomía en la fiesta del cuarto viernes de cuaresma! ¡18, 19 y 20 de marzo! ¡Que, que, que, que! ¡Se prende el pueblo con el trompetista alegre de la banda N.K! ¡N.K! ¡Y todas sus chilenas! ¡Desde Oaxaca hasta Guerrero, la reina de las chilenas, la banda N.K! ¡Invita a la comunidad de Iteandichico Metlatono Guerrero! ¡Baila con la banda N.K! ¡18, 19 y 20 de marzo! ¡100% confirmado!